Y nuestro mundial después de lasaciones de Ka0v ¡Vado! ¡Vado lo que damos! ¡Escitate Vado Mujerón! De los siete und�es yo soy el tercero Y yo aquí voy a meter mi flow por tus traseros Jorge Pante vivo yงito con cojo el huelo Y vos son journalist, les pum fué lo Sabes que eres yo te aquillo Y ya estás visitando a vos preferías metarme al disco Sabes que? Eres la de recuesta que tiene la jaja A veces piensas que voy a pasar A veces de que te van ya a Yo me llamo Para que van sin necesitar a Boke Y coge este slowdown sotano Yo, yo, yo Dices que me va a tirar rimas en el trasero ¿Por qué no me arrespeta? Pequeñuelo Te lo digo a ti Directamente tus regas Porque te sabes que Tu abuela es una pendeja lo digo porque aquí dentro la traigo muy feliz con el manis ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Puro Thompson! ¡Ale te metió con tu abuela! ¡Bien! ¡Réplica, repita! ¡Esta batallí! ¡Esta batallí! ¡Que réplica es! ¡Morda! ¡Qué nivelazo! Yo, 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 yo. Bueno, bueno, yo soy el de Abril y traigo historia. Te digo a ti porque me hago feria a tu novia. Bueno, tú sabes que es una misma frota. No sé por qué no te agaste y me chupas las pelotas. Te tengo, aquí tú dices que tengo como un maní. Pero tú sabes que aquí yo me la paso de aquí. Dice pelotudo, te digo porque tú sabes que es un boss. Te crece mejor el mundo, no sé por qué. Pero te digo con esa cara que nunca te paniquees. Dale. Bien. Bien. Ya, pues. Ya, ya, ya. Bien. Ya, pues. Ya, pues. Y que tanto se ríe con mi novio. Se quiere ser mi novio, pero ha visto. Estoy conmigo. Es mi novio. No tengo novio. Y tranquilo que te voy a bajonear. A vos y a tu cara de maleante. Nada más que te digo que te voy a patear. Y te voy a matar para la ramada. Porque vos aquí no estás pura cuevada. Yo hago acá. Yo hago la calada. Porque yo aquí. Tú le paro la parrafada. Parrafada que no se talara en estas nalgas. Así no va a decir nada. Es mejor empezar a hacer al profeta. Porque yo no me chico. Si me chico es por tu suerte, amigo. Sabes que yo no vine a quedar de enemigo. Y conocerías en mis enemigos. No unirías conmigo. Ay, doce, doce. Ay, doce, doce. Vení todos bien,해. Vení todos bien, vejá. Vení aquí todos. ¡Ah! ¡Él comienza! ¡No lo voy a insolidar con este vagabundo! ¡Que se fue como esa moneda! ¡Oye, maldito pelagán! ¡Que se dice que ya no tiene verdad! ¡Si se fue tu clásico! ¡Pues bueno! ¡Te voy a ganar como si tu hermano! ¡Si no padecimos que tu hermano! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Bravo! 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 ¡La verdad! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Te acumpió el deseo, aquí estoy Creo que me metería a la juguetería Porque solamente veo puro soy Estoy tranquilo, mira algo novato Tranquilo que me tocó con este gil cara de gato Pal mojado... Y así es como yo voy, soltando, te dejo a no nagado mi chistai, mira que en tu cara ella culo, ni más verbal, que te metaré por el culo. Así es como voy, hablas de Evo, pero tu nariz se parece a la de Messi, o el mejor dicho a la de Pablo Escobar, sabes que yo siempre violo a ti y a cada instrumental. Y es que me dice que bájeme algo por el culo, pero yo en ti lo voy a ensatar como un pacumuto, puede ser que yo me trabe, pero no vas a ser que yo en esto yo baje, sabes que yo tiro cada vez yo la rima, la rima que te casinas, pone tu culo en mi orina. No, ya te amo, una, dos y tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo vengo ya tocando los detalles, así nomás ante nada yo me encojo Se vino de rojo porque quiere que le diga que ya me lo cojo Fácilmente yo te violo, así nomás incolo Dice que es el profesor y después me pide cátedra Así como te voy a dar fácilmente esta huaca ¿Sabes qué? Ya llegó el tiburón, ¿sabes qué? Tranquilo, que yo vengo a dar renglón Así es como yo voy, mi estilo no lo tiene cualquiera Ya sabes que yo soy la limpieza y no por nada te dicen cocinera Yo la tiro a mi palabra que va en el sabor que eres hamburguesa porque pensá que esta es cruensa Yo sé, yo te leí la mente, el maldito ignorante no puede competir conmigo sin gente ¿Y sabes qué lo tiro? Sí, yo estoy de rojo porque allá en el barrio soy el que siempre te cojo ¡No! Se le gané más de diez veces con esta experiencia hasta la tercera Pero no me importa, esa pista se va a adaptar yo a mi mente aquí ya Yo, yo vengo fácilmente, creo que se va a adaptar Ese instrumental, te juro que me lo voy a violar a este de acá ¿Y sabes qué? Váyate para allá, usted no es conmigo, no tiene la agalla No puede pararse, nunca improvisarme, mira allá porque ya te orinaste En esto del hip hop, hermano, yo te gano Siempre te he cogido en el barrio por el ano ¿Y sabes qué? Vengo en la improvisación ¿Sabes qué? Tú no te comparas ninguna de mi canción ¿Te acuerdas que estábamos allá queriendo grabar? Listo, mira la letra, te la empecé a enseñar Dime qué es lo que pasa Oh, ya no te acuerdas, ¿sabes por qué? Porque su rap siempre será una mierda Oh, ya no te acuerdas, ¿sabes por qué? Bota, ¿sabes por qué? ¿No? ¿Dale boke? Ah, le digo a otro chico, bien, oiga Bien, bien, bien Ah, te digo Dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa Y es que me ponen a florir con una frase Para darle la guión, este paludo Para que yo te voy a enseñar la frase Bien confuso, ¿sabes qué? Yo, Baby Rubén Star Y otra vez aquí la voy a chumpar La voy a motinar, te voy a bajonear Sé que otro te quiere conmigo empezar Porque sé que otro conmigo te quiere dar Vos pasas a tener moda como la bocina y policieta ¿Sabes qué? Yo te quiero cantar mi cajeta 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 Yo sé que esto casi se incomoda Maldito estúpido, esto nunca es moda Sabes que te voy a enseñar que es hip hop Es cultura, maldito, no para un perdedor Así que sabes que en esto Uy, ya fuiste, ya persiste Sabes que los giros, mis rimas son bien letal Como putas me ponen a competir Con un retrasado mental Y sabes que los tibetis apareció Yo no sé, este es, si Sardón nació Yo no sé, creo que te demoraste unas horas Por eso es que tu rap siempre conmigo demora Y sabes que te viene con esa ropa Te juro que parece con esa mochila un opa No te quiero cantar mi cajeta Porque para ser mera hay que tener inteligencia Mientras que tu rap yo la busco allá En cualquier tienda Porque tu rap es feo, no se me ofenda Tranquilo hermano, no me hagas que la cara Que esta paloma no es para usted Se lo digo mi hermano, no se la voy a invitar Porque en esto no puedo empezar a cagar A olvidar y que no quiero rapear Porque con este pendejo solo me rebajé Así que discule porque que venga el otro aquí a rinar ¡No se la voy! ¡No se la voy! ¡No se la voy! ¡No se la voy! Ya, ya. Tú sabes que simplemente así yo no disimulo. Tú sabes que simplemente eres un magno. Se pasó así, huele saco bajo y así yo lo hago. Mira, en aquí te voy a representar. ¿Qué pasó, tío? Te querés olvidar de que allá ame a no sé qué decir. Estoy algo trabado, pero igual lo sigo improvisando. Este es mi rap y sé que a ti te asombra. Tengo ganas de olvidar. Vamos, límpiate el hombro. Te quiero apoyar mi paloma que es grande. Míricas fatales que se van a dar los andes. Y sabes que mi rap, este es mi rol. Dice de boliviano y rapea como español. Andate a la mierda, así que engañes. Joder, tú no somos bolivianos que te venían derechos de España. Y sabes que lo tiro. Y dime cual fiojo. Sin esto de la rima, tú te quedaste flojo. Y sabes que en el rap, este muchacho lo opaco. Tiene boca, nariz, color de macaco. Y te lo tiro. Que te alante tú, se venga con gorra. Que me importa, aquí es solo, aquí no hay gorra. Y sabes que lo tiro, saquenme foto. Quiero que quede demostrado que alto raperos de aquel culo es roto. Hola. Uno, dos, tres. Kenny, cual quieres? Kenny, cual quieres? Que vaya a la fila, feliz. Ya sabes, en la fila puedes hacer el hombre. Ya entonces en tres. Ahí está Kenny, ahí está Kenny. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!